Bueno, hoy estamos en Lindora, específicamente en La Cartonera. Este lugar reúne diferentes opciones gastronómicas, pero vinimos hoy a visitar La Cabrona. Y me acompaña aquí Ale, que ella es la administradora de acá. ¿Cómo estás Ale? Muy bien, ¿y vos? Muchísimas gracias por venir. Un placer. Para nosotros siempre andar conociendo y probando todas estas gastronomías y cosas tan deliciosas es un honor. Y que estemos acá precisamente es para eso, para conocer qué es La Cabrona, por qué se llama así. Bueno, La Cabrona nace como un concepto de nuestra chef, Julieta Caruso. Ella es una chef argentina, tiene muchísima trayectoria a nivel internacional, no solo en Argentina, sino también en Europa, en Asia, muchísimas culturas gastronómicas. Y ella lo que quiso hacer fue un concepto, traerlo a Argentina, adaptarlo como a la parte de la cocina urbana de Argentina. Y nace La Cabrona Food Truck. La Cabrona Food Truck está en un lago, en la Patagonia, en las montañas. Y era parte de esta experiencia de mezclar toda esta experiencia que ella tiene con un concepto muy fresco, muy original, muy bien hecho. Entonces, puedes encontrar un sándwich, pero nuestro sándwich, el pan es artesanal, los vegetales que usamos son orgánicos, son frescos, y tratamos de cuidar siempre todos los detalles. Eso te iba a decir, porque normalmente, bueno, opciones existen muchas, pero esos detalles o esas características particulares son las que nos enamoran de los sitios y nos hacen regresar, ¿verdad? Completamente. Es parte, y no solo ese cuidado que le ponemos al detalle, a nuestra comida, sino también el servicio al cliente para nosotros es fundamental. Y nos gusta que sea un lugar en donde vos podas venir, podas comer, podas tener gastronomía argentina y podas pasar un muy buen rato. Y al igual que ese mercado es familiar, buscamos lo mismo hacia todos nuestros clientes que nos eligen. Sí, eso que acaba de decir Ale es súper cierto. Hay dos cosas en lo particular que yo me fijo y sé que muchos también. Y es, bueno, en la calidad de la comida, de la gastronomía y en el servicio, evidentemente, ¿verdad? Si vos tenés una excelente atención y además todo es delicioso, de fijo vas a regresar. Ale, ¿tienen redes sociales? Tenemos Instagram y estamos en Facebook también, como La Cabrona CR. Y algo que, bueno, ha surgido mucho ahora con todo el tema de pandemia es el delivery, ¿verdad? ¿Tienen delivery o no? Sí, ahorita estamos funcionando con Uber Eats, nos pueden encontrar en esa plataforma. Tenemos casi que el menú completo, tanto lo que es sándwich, como algunas entraditas y parrilla también. Súper bien, bueno, así que más que invitados a que vengan, visiten, que prueben todo, que se antojen. Les vamos a dejar unas tomas de lo que pueden encontrar acá y, bueno, más que invitados. Ale, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y, de verdad, la más cordial invitación a todos para que nos vayan a visitar y puedan conocer un poco de nuestro concepto. Nos vemos, chao. Gracias.